Desde hace cinco semanas, la curva del precio del gas va en ascenso y esto viene generando preocupación entre las damas de casa, quienes tienen que comprar los balones a 46 soles y también entre los taxistas que están adquiriendo el gas licuado a un sol 75 o un sol 80 el litro. Vamos a conversar precisamente con uno de nuestros amigos, el del volante. Caballero, buenos días, bienvenido a Exitosa. Usted está bastante concernado, bastante preocupado por este incremento en el precio del gas. Efectivamente, señorita, lamentablemente que como nosotros trabajamos el diario, ahora nos perjudica mucho y el pasajero no quiere pagar lo que uno le pide. Y no sabíamos a qué se debía eso, pero gracias a usted que nos ha hecho comprender que se debía eso. Y más preocupante es con el gas doméstico, señorita, que realmente... Ah, no, eso está peor. Es demasiado lo que ha subido. ¿Qué ha hecho el balón de gas? ¿Cuánto está comprando? 33, hasta 35. ¿Hay zonas que están en 45? Por eso 32, pues, 32, 35. Bueno, yo estoy con GNB. El GLP... ¿Cuánto está el balón de gas? El balón de gas, 32 soles, 33. Y ahora está 38, 60. Ellos son GNB. Jóvenes, usted también está bastante preocupado como taxista por el incremento en el precio del gas y cuatro. Claro, porque está disparado, está 1,66, 1,63. Pero los pasajeros... No quieren pagar, los pasajeros que se han usado más, no quieren pagar. Muchas gracias, entonces, Giovanna. Manuel, es la información, es el malestar de los taxistas, también de las famas de casa, que han presentado su disconformidad por este incremento en el precio del gas. Exitosa en Lima, 95.5. Gracias.